Amor te quiero ver, hace tiempo que no Pasamos una noche en mi habitación La pasas muy mal con él, mientras tú piensas en mí Decídete de una vez Dime por qué no estás aquí Si puedes ser feliz Dime por qué estás tan lejos de aquí Tan lejos de mí Dime cuándo volverás, baby Tú no sabes lo que siento cuando estoy contigo Me da mi mareo, se aceleran mis latidos No sé lo que me ocurre, estar sin ti me aburre Me sigo esperando mientras que el tiempo transcurre Pero como no regresas, me tomo una cerveza Y me vacilo bien la vida con naturaleza Dime por qué entre mueres y tú también me extrañas Lo sabes en tu corazón, a nadie engañas Estás aquí, si puedes ser feliz Dime por qué estás tan lejos de aquí Tan lejos de mí Dime cuándo volverás, baby Vuelve, no sé cuánto falta Vuelve, esto no se aguanta Vuelve, mis ganas son altas De volver a verte, de poder besarte Como yo no te lo va a hacer Como yo nadie te va a comer Como yo nadie te va a entender Ay, como yo nadie te hace sentir mujer Te deja en tu casa la timidez De la cabeza hasta los pies Te besaré si tú quieres Nos vamos lejos de una vez Amor, te quiero ver Hace tiempo que no Pasamos una noche en mi habitación Me pasas muy mal con él Mientras yo te pienso a ti Entonces vente, bebé Dime por qué no estás aquí Si puedes ser feliz Dime por qué estás tan lejos de aquí Tan lejos de mí Dime cuándo volverás Dime cuándo volverás Tú dime cuándo, tú dime cuándo, tú dime cuándo Tú dime cuándo Raúl Ortega Diego, Diego, Diego Super D-D-A Venezuela España W Music Mister Se robe.